Proyecto Brújula, muchísimas gracias. Les comentábamos, antes de salir el corte, que ya llegó, ya está aquí nuestro amigo Ángel Rafael. Ángel, buenos días. Bienvenido. Doctor, muchas gracias. Doy testimonio de la gratitud y de la amistad que me honra el doctor Guerrero. Me trajo unos dulces sin azúcar. Eso es solidaridad. El carnaval de la impugnidad, el carnaval de la muerte que Veracruz ha protagonizado. El carnaval de bloqueos, de manifestaciones. En estos años, muy lamentable lo que está sucediendo en Veracruz en los últimos 12 años. No tenemos que culpar solamente a Javier Marte de Ochoa, sino en el año anterior también la violencia se arraigó en nuestro estado y vemos la impunidad de cómo el Ejecutivo Federal lo designa cónsul a uno de los responsables que sembró la violencia en nuestro territorio. Me uno a las condolencias de la compañera periodista allá en Orizaba, que ya desde ayer en la tarde se anunció que era su cuerpo. Me uno a las condolencias de los dos jóvenes que lamentablemente ya aparecieron restos de sus cuerpos y yo anoche me acostaba pensando una oración más para esta gente que ha dejado este mundo en forma violenta, que seguramente no estaba en el plan del Creador que se fueran a esa edad. Uno se queda mudo ante la impunidad, ante quien debía ejecutar la justicia no hace nada o si hace, hacen declaraciones chavacanas que ofenden más al pueblo de Veracruz. Uno se queda pensando quién será el siguiente, quién serán los siguientes jóvenes. La hipótesis que decía el doctor Guerrero no me, no, no está, no está, está muy bien argumentada porque a estas jóvenes se les desaparece, se les crema, que ahora hay un tráfico de órganos y que seguramente con la autorización de altos funcionarios del ejército o de las policías en los estados. ¿Cómo repensar esta situación de violencia? ¿Cómo pensar, cómo no no pensar si fuera un familiar o si fuera uno mismo, uno que anda en tantas actividades y que anda haciendo voz y que anda protestando y que anda opinando y ¿qué, qué, qué tendríamos que hacer los veracruzanos? ¿No, nos, nos amenazaban, nos, nos, y las clases de historia de los, de los terrores de Adolfo Hitler? No necesitamos ir a Alemania a Adolfo Hitler allá de 39, 45, pues en Veracruz se está exterminando a los jóvenes por esa situación de ser jóvenes. No necesitamos ir a, a, con Saddam Hussein o con Gaddafi aquí, aquí en Veracruz y el estado, el estado no hace nada, el estado y, en lugar de procurar la seguridad a sus ciudadanos, está coludido con el crimen organizado. ¿Qué casualidad que estén otra vez en Talagriscolla en la víbora? ¿Quién nos recuerda hace 25 años el gran escándalo que se dio ese enfrentamiento entre el ejército, policía y ministeriales y arriba un avión de narco transportando? Era en tiempos de Dante Delgado. ¿Quién nos recuerda ese acontecimiento? ¿Por qué en la víbora han pasado 25 años en Talagriscolla y no hay autoridad que someta al crimen organizado? Ayer un amigo periodista Guillermo Manzano escribía que el crimen organizado en Veracruz está dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y qué gran frase la de Manzano. Pero qué, yo no quiero seguir con las lamentaciones. ¿Cuál sería la, qué tendría que pasar en Veracruz para que salgamos los veracruzanos exigir la renuncia y que se le, todo el peso de la ley a un Javier Walter Ochoa, a un Fierra Beltrán, a un Zurita, ¿no? ¿Cuánta gente no está haciendo bien su trabajo desde el Estado, desde las corporaciones policíacas? Yo, yo creo que necesitamos, ¿qué necesitamos los veracruzanos? Que nos asesinen a un familiar y la suma de todo. Pero ya son, ya son miles los veracruzanos en estos últimos 12 años que han caído, han sido asesinados por el crimen organizado y todavía no, no nos salimos a manifestar como lo hicieron en Argentina durante las dictaduras, en Argentina, en Chile, que ahí sí era el Estado, el ejército enfrentándose a la sociedad, pero aquí no sabemos quién es el enemigo, si es el crimen organizado o es el propio Estado. Vayan nuestras condolencias a la compañera, al gremio periodístico, otra compañera que cae y a los jóvenes de Tierra Blanca que la lucha siga en favor. Yo creo que qué mejor bienvenida para Francisco, el santo padre, que se tenga una comisión de la verdad, pero con seriedad, no como la que quiso hacer Vicente Fox hace 15 años que resultó más de lo mismo. Así es. Bueno, y platícanos así brevemente cómo van los arreglos de la visita del Papa Francisco. Bueno, ya estamos a unas cuantas horas, ahora hay un componente muy interesante para la visita papal, algo que no estaba agendado es una escala técnica en Cuba y donde va a tener un encuentro ecuménico con el patriarca de Moscú y toda la Rusia, el máximo de la iglesia autorrusa rusa que en mil años no se había dado este encuentro, es un encuentro que está preparado más de 20 años y que apenas se logra. La iglesia católica y la iglesia autorrusa rusa no tienen, la única diferencia es que es la cabeza, ¿no? La católica es el Papa y acá es el patriarca de Moscú y de todas las rusias. Este es el gran evento y bueno, ya el viernes platicaremos más sobre la séptima visita papal a nuestro territorio nacional. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Doctor Reynaldo Guerrero Corona, le agradezco también su participación, su intervención, Ángel, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos mañana aquí en Proyecto Brújula. A nombre del titular de este espacio, el doctor Ernesto Rizzo, les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros en Proyecto Brújula y nos vemos mañana. y nos vemos mañana.